¡Suscríbete al canal! Los moderadores para el chat de los directos Y en sí, la razón por la que estoy haciendo esto es porque Quiero abrir un par de puestos nuevos para tener nuevos mods en el canal Es decir, que mientras yo esté en directo hayan personas en el chat Que tengan poder para hacer ciertas cosas como lo que sería Poner links en el directo O poder banear o eliminar comentarios de personas que vienen a hacer spam O que vienen a insultar, o que vienen a causar peleas, etcétera, etcétera, etcétera Algunas de las responsabilidades de los mods, como todos saben, sería moderar el chat O sea, controlarlo Asegurarse de que haya el menos spam posible Que haya un ambiente de cordialidad Es decir, que las personas que estén en el chat Aunque tengan opiniones diferentes respecto al juego que estoy jugando O respecto a lo que sea Que por lo menos se lleven bien y puedan hablar como personas civilizadas Otra cosa, otra tarea de los mods sería evitar el spam Las peleas y todo eso, eso ya lo comenté Sería evitar las peleas diciendo O siendo firme, pero imparcial Es decir, si hay dos personas peleando porque quiero jugar este juego Y el otro quiere que yo juegue otro juego Ver quién, ver qué está pasando Ver la situación, hablar con los dos, a ver qué está pasando Si hay que silenciar a los dos por varios minutos como medida preventiva Decirles, hey, si siguen insultándose y hablando así Y diciendo cosas como esta Nos vamos a banear del canal Así que, obviamente tienes que tener un concepto De qué está permitido Cuándo es un tipo broma Cosas así Cuando ya se pasó de la raya a la persona, obviamente Y además la persona que acepte ser mod O que le toque ser mod Que reciba mi visto bueno Pues va a tener también que saber un poquito del canal Lo que serían mis links Mi link de Facebook Mi link de Twitter Mi link de Twitch Mi link del canal de YouTube Obviamente toda esa información está en la descripción Que la pueden acceder cualquier persona Pero también, por ejemplo Si alguien me pregunta en el directo Le pregunta algún mod Podemos usar de ejemplo Adair Tiger Que es uno de los mods más viejos O a Kevin8PR Que son de los mods más viejos Y son amigos míos los dos Si alguien les pregunta Qué día está haciendo Yomo directo O de cuántos ratos lleva el directo Pues pueden decir Pues lleva una hora Lleva dos horas Está haciendo directo hoy Mañana no va a ser directo Pasado no va a ser directo Obviamente yo cambio mucho de horario De los directos Por situaciones personales Y de la universidad Pero eso es aparte Obviamente van a poder contestar Preguntas como que Yomo ¿Cuál es tu nombre de usuario de Steam? ¿Cuál es tu nombre de usuario? Pues son cosas que debería saber cada persona ¿Qué es lo que estoy buscando En las personas que quieran ser mods? Pues estoy buscando ciertos atributos Son muy sencillos Quiero personas que estén activas en el canal Es decir que yo las vea activas Tanto en los comentarios De los videos normales Como en los directos También quiero que estén presentes La mayoría de los directos Porque si van a hacer mods Es para que los directos puedan estar por ahí Y puedan mantener el chat en orden Y evitar el spam Y contestar preguntas a personas Que no hablan español Por ejemplo Los otros días teníamos Los otros días teníamos A un suscriptor brasileño Que entendía español Pero no sabía hablarlo Y estaba hablando en portugués En el chat Y Vinicio Que era el mod que estaba presente En esos momentos Le estaba contestando en portugués Ya sea porque no tienen que saber Hablar ningún idioma Pero pueden usar el traductor de Google O algún traductor Para contestar preguntas a otros suscriptores Este canal no es solamente español Aquí puede venir cualquier persona A ver los videos Después que les guste Y les entretenga Para mí no hay ningún problema ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar la temática? ¿Cómo voy a escoger? ¿Cuáles van a ser mis criterios? Ya los vieron Lo que les quiero decir Es que para poder apuntarse Digamos a la lista de personas A ser consideradas mods Van a tener un documento De Google Drive O un documento de Google En el que tendrán que contestar Varias preguntas Como cuál es su nombre De usuario de YouTube O sea el nombre que usan Cuando están conectados En el chat Cuánto tiempo llevan Siguiendo el canal Por qué creen que podrán ser mods Cuáles son las horas disponibles Si tienen las tardes disponibles O las noches disponibles Cosas así Van a haber unas cuantas preguntas El link va a estar en la descripción Así que no se lo pierdan Si creen que quieren ser mods Y quieren apoyar a la comunidad Y estar por ahí pendiente A todo lo que está pasando No se pierdan la oportunidad De votar Aún no se cuantos espacios Van a haber Voy a abrir Ahora mismo hay 10 moderadores Del chat De los cuales 4 están activos Normalmente Y otros 5 están No muy activos Así que voy a hablar Con esas 5 personas Y probablemente sean eliminados De la lista de moderadores Algunos si Algunos no No se cuantos espacios Voy a abrir Dependiendo de cuanta gente Solicite Pues sabremos cuantos Voy a tener Así que nada chicos Los dejo por aquí Esto es todo Espero que lo estén pasando muy bien Espero que estén disfrutando El apoyo Que está teniendo el canal Y que estén disfrutando Los videos Los directos Y todo Si están viendo esto Hoy probablemente Tengamos directo A las 6 de la tarde Hora de Puerto Rico De Roblox No estoy seguro Pero bueno Lo veremos Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós